buenos días mi gente una vez más estamos aquí grabando otro vídeo para la gente del youtube vamos a ver ahorita cómo para que vean cómo se hace el trim out o sea el el acabado de una casa esta casa ya está pintada ahorita estamos poniendo los 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 tomacorrientes los outlets los plugs como quieran llamarle ahí como podrán ver ahí está el antonio el bueno de honduras ahí están bien como las ss que está poniendo él se lo agregaron y por eso no le quitaron el plástico porque lo agregaron después y ahorita lo está haciendo lo va a terminar miren cómo lo hace bien rápido un saludo para todos los de honduras toda la raza trabajadora ya eso ya es más fácil porque como podrán ver y ahí están los colores blanco y y negro neutral y caliente línea y y no lo hace bien rápido y es muy importante el código nos nos dice que tenemos que instalar los 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 outlets con una con unos ya el nuevo son temple resisten son este blog es que resisten la más que los otros los antiguos como podrán ver ahí tienen un plastiquito y también es protección para cuando los niños meten la meten algo en el 2 en los agujeritos no se abren los los probes tienen una protección por dentro como podrán ver ahí dicen tr ahorita me acerco más y quedan bien ahí bien bonito siempre hay que dejarlo muy bien ahí está quedó de lujo y luego le ponemos el nivelito para que se vea bonito mire mire ahí dice temple resisten por dentro tiene unos plastiquitos que no se abren si usted le mete algo en un agujero y aquí está mire juan poniendo el detector de humo que tiene que ser monóxido de carbono para que cuando hay humo en un lado prendan estos en el pasillo lleva de acuerdo al código tiene que va en el pasillo si tiene dos pasillos tiene que poner uno en cada pasillo y ya de los demás no en cada cuarto detectores de humo para los incendios y este nomás en el pasillo van monóxido de carbono para detectar el monóxido de carbono verdad juan ahí como podrán ver ahí voy a conectar los en los los el el pasillo de alambre donde se conectan los detectores de humo rápido señores aquí tiene que ser rápido el trabajo porque si no lo regañan a uno o no ganan ahí viene el patrón aquí estamos grabando antes que venga el patrón si no regañan y no regañan y ahí quedó ah y ah 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 bonito ahí dice, mira y ahora va a poner el foco este ya es el acabado de la casa esas son las luces empotradas que le llaman para que no se vean por fuera se ponen por dentro hay unos que son esos focos son LEDs desde el cuando empezaron a exigir LEDs como en el 2005 más o menos todos esos focos son puros LEDs y tienen que quedar derecho porque los clientes son bien exigentes como le decía aquí estamos poniendo puras LEDs porque ya no permite el código eléctrico bueno, el código nacional usar los focos regulares puros LEDs si no hay LED no pasa inspección viene el inspector de la ciudad y no pasa por eso todo es LED los LEDs le llaman LEDs en otros lugares pues así como se oye pero son LEDs es en inglés este monóxido de carbono este sí es regular porque en los cuartos son son regulares los monóxidos de carbono los a mí los detectores de humo rápido miren ya está todo acabado y queda como queda bonito aquí está Antonio es importante conectar la tierra porque por eso traen los tornillos para la tierra todo tiene que estar bien señores porque el inspector viene y si él abre un plug un apagador y no tiene el tierra nos metemos en problemas entonces hay que hacerlo todo como el código dice y aquí aquí si se fija tiene una colita de marrano el que va a apagar la luz el otro no está doblado esa es esa indicación que que ese es el que va a apagar la luz ese es el que va para la luz aquí se usa el taladro señores porque los los muchachos ya están bien con práctica si le da mucho va a quebrar la caja porque es de plástico pero por eso lo más le da despacio miren es es ese ese desarmador es muy eficiente ahí quedó su nivel de lujo aquí estamos en el baño en los baños les corremos número 12 porque tiene que ser un break de 20 el de 20 es el el cable número 12 este es más durezo que el 14 porque usan más en el baño la secadora de pelo y todas esas cosas como podrán ver los los alambres no quedan en los hoyitos por atrás hay que doblar para el tornillo miren nomás rápido rápido señores así como ven Toño es Toño es bien rapidísimo ¿no Toño? como pueden ver miren como como están ahí van las luces arriba también esas luces van acá arriba miren porque aquí es un este el baño donde se van a cepillar los dientes queda muy bonito esta es la la bañera pueden ver ahí todavía no está acabada los plomeros faltan que vengan con las llaves está el bañito miren donde va a estar la taza esos son los apagadores ese es un un exhaust fan que saca los malos olores y este es el apagador para la luz y para el exhaust fan lo puso en segundo como pueden ver los los cables están tirados ya porque primero se tiran todos para ya no más viene el otro poniendo ahí sigue Juan con los botes con los los con las luces empotradas al cielo poniéndolas bien rápido los del aire todavía faltan poner las rejillas las rejas en el cielo para que salga el aire fresco como pueden ver ahí están los apagadores ya colgando para el que viene a ponerlos ya no más los los pone rápido esto como les decía esto es puro elivir no más que esos 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 aros están muy siempre se batallan para ponerlos derecho pero bueno el cliente así lo pidió hay unos que son flat lids bien bien flaquitas pero estas así lo pidieron bueno el cliente lo que pida señores ahí andamos ahí andamos echándole ganas miren para que vean como queda bonito miren como se va viendo aquí nos falta el abanico ahorita lo vamos a poner miren esta es una casa ahí aquí va para lo de la computadora así todo eso miren ahí se ven los cables de las computadoras azul bocina y todo eso también miren como se ve ya bien pintado bien pintado miren como están las líneas muy bonito el color diferentes en las paredes para que se den una idea me pidió ahí que que explicar un poco de los cuando hiciera los breakers los los paneles los los breakers las cajas de los penos los breakers vamos a hacer un video de eso y vamos a grabarlo mi gente que Dios me los bendiga que Dios me los guarde bendiciones no olvides suscribirse denle like a los videos si les gusta bendiciones que Dios me los bendiga hasta la próxima ¿cuánto de la teña tiene hasta ver cómo andamos miren 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 mi gente aquí se me olvidó decirles ese es un triway el triway es un un pagador de tres vías ahí tiene rojo miren y indicando cuál es los calientes y los los trábol que le llamamos eso es como yo los pongo así así pero pero como lo pongas aquí tienes que ponerlo allá si allá porque puedes poner de diferente manera oh ok esta es una casa sencilla en la casa lees es un y y lees lees yo ¿ lees